Hola, hola, buenos días. Parece que va a ser un verano caliente en la tienda de Adola. Texas Pete, this is good. Esta sopa me gusta porque está bien espesa, bien grande. Esta todavía la hacen y sí sabe buena. Estos saben como Doritos, Texas Frito-Lay. Uy, estos son clásicos estos. Peanut Butter Nutty Buddy. Como ven, está haciendo un calorón fuerte. Hola, yo estoy pensando en el Pancho, que voy a tener que ir con él. No sé, pero tengo que hacerme valor para ir a trabajar. Y allá andan trabajando en el campo. Pero tengo miedo, mucho miedo. Pero como ven, el día está caliente. Me parece que va a ser calor. Este verano va a estar bien caliente. Pues si ahorita ya parece verano, en los noventas va a estar hoy. Ayer estaba en los ochentas. Es una seña de que va a estar fuerte. Calorón.